¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué no has visto los partidos? No, es que la verdad ya no quiero venir porque ni me meten, ni juego bien, y ni me la pasan. Como que mi nivel ha bajado. No te preocupes, bro. Eso me pasaba a mí. ¿Pero qué crees? Me di cuenta que tenía malos hábitos y todo eso cambió. ¿Malos hábitos? ¿De qué hablas? ¿Malos hábitos en el fútbol? ¿A poco no sabías? No. Cada futbolista tiene malos hábitos, pero también hay soluciones para poder recuperarlo y así estar al 100 en tus partidos. ¿Quieres que te cuente? Sí, sí, sí. Cuéntame. Ok. No le hagas a nadie, ¿eh? No, es un secreto. No, lo voy a decir. Vente, vente, vente. Ok, cracks. Hoy vamos a hablar sobre cómo evitar los malos hábitos en el fútbol. Jugar con miedo. Esto es común para aquellos que apenas van comenzando en el fútbol, para los que son principiantes. O también para aquellos que recientemente sufrieron algún tipo de lesión y entran con miedo a la cancha. Principalmente por temor a algún golpe, empuje, choque fuerte, cualquier cosa relacionada a esto es preocupante para ellos. Pero, cracks, el fútbol es un deporte de impacto. Y si habrás visto partidos profesionales, te darás cuenta que en todo momento hay bastante choque. Y precisamente por eso, cuando a ti te toque jugar fútbol, debes entrar siempre seguro, fuerte y decidido. Porque si se te ocurre entrar flojo, temeroso, hay más probabilidades de que te puedas lesionar. Tampoco quiero decir que en cada jugada vayas a cometer alguna falta. Yo te sugiero que siempre vayas al balón con una fuerza moderada. Y verás que poco a poco con el tiempo, ese gran miedo que tienes se va a ir y te va a dejar jugar como un verdadero crack que tú eres. Este es uno de los hábitos que más aborrezco en lo personal. Te hace ver tan mal que estoy seguro que en cuanto tu entrenador se dé cuenta de esto, te va a mandar directito a la banca. Si tú dejas de demostrar esa intensidad, no vas a las jugadas que te corresponden de acuerdo a tu posición, no muestras interés alguno por apoyar a tu equipo, en pocas palabras, el partido te vale. Crack, créeme que eso es de flojonazos. Y si este es el caso de que no te sientes bien o no tienes ganas de jugar, también es válido, no te preocupes. Pero lo que puedes hacer en estos casos es pedir tu cambio para que algún compañero tuyo que sí quiera dar el 100%, le des esa oportunidad. Porque aparte de verte mal caminando dentro del campo, te verás egoísta por no dejar jugar a tus compañeros. Como te digo, es válido que en ocasiones no te sientas muy bien para jugar, pero si te toca estar dentro de la cancha, debes de estar hambriento por jugar fútbol, siempre en movimiento, listo para cualquier jugada. Ya que si no estás ahí para apoyar a tus compañeros, simplemente les estarás estorbando. Este sí de plano no me lo explico. ¿Cómo entras a jugar un partido de fútbol a la cancha y no quieres jugar fútbol? No lo entiendo. Te escondes para que no te la pasen o haces lo mínimo para jugar. Entiendo que tal vez esto puede ser por nervios o por no querer cometer algún error. Y por supuesto que tu entrenador o compañeros te estén criticando. Pero déjame decirte que al hacer esto hará que te critiquen aún más. Te verás como un jugador tímido y el lugar que de verdad te espera es la banca. Por lo tanto, tu nivel de juego, tu nivel futbolístico bajará porque jugarás muchísimo menos. Y si tu objetivo en el futuro es ser un profesional, tienes que evitar a toda costa este mal hábito. Te sugiero que para que tengas más confianza en ti mismo, practiques en la semana distintos ejercicios de fútbol que te ayuden a mejorar tu técnica. Por suerte, todo ese tipo de videos lo tenemos aquí en Titanes. Tutoriales, tips, lo que tú quieras para entrenar tú solo en la semana y mejorar tu nivel, puedes encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Tenemos desde dribles, regates, recepciones, lo que tú quieras para mejorar. Y que obviamente cuando te toque el día de tu partido, vayas más que preparado con mucha confianza, sorprendas a tu entrenador y a tus compañeros. Confiarse de más. Esto a veces sucede cuando te encuentras en un gran equipo. Sabes que tus compañeros cuentan con un gran nivel de juego y por lo tanto comienzas a confiarte. Ya no corres por los balones porque sabes que alguien más correrá por ellos. Te confías más en tus regates porque sabes que si fallas, tienes un gran defensor que te puede respaldar. O hasta fallar oportunidades de gol porque simplemente van ganando. Y ese es uno de los peores hábitos que puedes tener. Y más si estás en un equipo de alto nivel, esto te hará ver como un jugador mediocre. Por lo tanto, el entrenador se dará cuenta de esta gran diferencia que tienes junto con tus compañeros. Sabrá que no eres indispensable para el equipo. Y como te comentaba en puntos anteriores, el lugar que te espera es la banca. Así que siempre trata de dar el 100% y ayuda a tus compañeros. Reclamos innecesarios. El juego en equipo es primordial. El que no haya una buena química o interacción con tus demás colegas puede afectar en el partido. O inclusive hasta en el marcador. Y a veces esto comienza con reclamos innecesarios. Por ejemplo, si tú no alcanzaste algún balón o no la recepcionaste bien, no tienes por qué echarle la culpa a tu compañero porque te dio, no sé, un mal pase o algo así. Debes hacer todo lo contrario. Hacerte responsable de tus acciones, de tus errores. Y para la siguiente ocasión, corregirlos a como dé lugar. Y también, el estarle reclamando a tus compañeros sus propios errores, el estarlos moleste y moleste durante todo el partido, lo único que vas a lograr es estresarlos durante el encuentro. Y para nada van a mejorar esos errores que cometieron. Si llegas a hacer algún tipo de crítica, trata de hacerlo lo más tranquilo y objetivo posible para que ellos no lo tomen a mal y mejoren su juego cuanto antes. Y eso también va para nosotros. Si recibimos algún tipo de crítica, hay que tratar de tomarla lo mejor posible, lo más tranquilo que se pueda, ser muy analíticos con nuestro propio juego y por supuesto, corregirlo lo antes posible para ayudar al equipo. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden apoyar esto con su poderosísimo like. También ayúdenos bastante con sus comentarios en la parte de aquí abajo. Si ustedes conocen algún otro mal hábito, déjenlo aquí para leerlo entre todos juntos y podamos tener una sana conversación. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video exclusivo para aquellos que les gusta el fútbol todos los días que no se deben de perder. Bueno, cracks, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.